Pienso en todos tus sueños Que se han hecho realidad Y pensando en cada uno de ellos Sé que los demás se podrán realizar No es fácil ver decir de otra manera Pero mi amor contigo irá Hasta el final Hasta el final Hasta el final Pienso en ti en todo momento Un bosque retrata mi sueño Las aves me cantan despierto Me quedo en tu pecho sonriendo No es fácil ver decir de otra manera Pero mi amor contigo irá Hasta el final 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 Seguiremos siendo amigos Pues tenemos al Señor Que no hay nada Que no hay nada en este mundo Que nos separa entre los dos No es fácil ver decir de otra manera Y ni tampoco ver amar Pero mi amor contigo irá Hasta el final Hasta el final Del otro lado Del otro lado del sol Estás vos Y te sigo yo Del otro lado del sol Estás vos Y te sigo yo Del otro lado del sol Del otro lado del sol Estás vos Y te sigo yo Del otro lado del sol ¡Gracias! 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 Gracias.